Buenas tardes, Claudia y los amigos televidentes también. Efectivamente, es lamentable tener que informar nuevamente este tipo de casos. Un hecho que se ha registrado esta vez en el Colegio Andrés Avelino Cáceres 122 en San Juan del Lurigancho, donde los escolares de nivel secundario y primario que se encontraban al costado nada más de este instituto educativo, vamos a señalar muy brevemente, aquí se encuentra un parque. Ahí se realizó el día viernes las Olimpiadas de los Menores. Y al costado, para que ustedes puedan visualizar, hay un módulo de auxilio rápido donde se están los policías. ¿Qué ha pasado aquí? Entre todos los alumnos, ni siquiera ha sido dos ni tres, sino ha sido entre mujeres, entre varones de secciones de secundaria, han registrado esta gresca. ¿Cómo comenzó? No lo sabemos exactamente, pero aquí se encuentran algunos padres justamente recogiendo a sus menores hijos, porque a esta hora sale nivel primaria. Están indignados aquí los padres porque el colegio hasta el momento no ha respondido, no se ha pronunciado. Muy buenas tardes, señora. Estamos en vivo con la Panamericana. Aquí veo los padres que están un poco indignados por la situación que han sucedido. Sí, mire, buenas tardes, señorita. Estamos indignadas acá las madres. Apóndense, por favor. El día viernes ha pasado un problema acá de las Olimpiadas. Como mamá me siento indignada que la directora no da la cara. El día viernes se ha agarrado una pelea acá entre todos los niños y no nos ha mandado a llamar. Y ahí ha quedado todo. ¿Están limpiadas? Están limpiadas. Entre los niños, todos se han agarrado peleas. En el momento del mismo colegio. Del mismo colegio. Y no ha pasado nada. Papá, están las mamás. A mí me indigna es que el hecho ocurrió al costado de un puesto de auxilio rápido. Sí, señorita, indigna que se te ha ocurrido esos hechos ahí. Pero acá esas alumnas son del colegio de 122. Ese día ha sido una Olimpiadas que todos nuestros días... Yo tengo mis alumnos, mis hijos de secundaria, primaria y inicial. Y a mí me da, así como padre de familia, me da vergüenza porque me van a decir, tu hijo de 122, 122, ¿dónde queda? ¿Dónde está la directora? ¿Dónde están esos padres de familia? ¡Él de la cara! Vamos a tratar de conversar con la directora porque lo hemos hecho en realidad, Claudia, unos minutos atrás. Pero lo que nos han mencionado es que no hay nadie que pueda responder o pronunciarse. Como estamos viendo aquí, hay presencia policial, si bien es cierto, pero también por las cámaras que ha llegado Panamericana. Entonces, queremos conversar con alguien. Buenas tardes. Estamos en vivo. ¿Hay alguna profesora, directora que se quiera pronunciar, por favor, con respecto a lo que ha sucedido? ¡Cómo te digo! Estamos en vivo. Queremos hablar con la directora, tal vez. ¿La directora? ¿Se pronuncia? ¿De qué? Aquí, una de las profesoras no comprende la situación, tal vez no se ha enterado, pero en realidad es un hecho que el día viernes se ha producido este hecho que en realidad ha indignado un poco. Vamos a tratar de salir de esta zona, pero como te comentaba, Claudia, ya días, minutos antes de salir en vivo, yo había conversado con un personal de aquí, de este colegio, para que nos brinde pronunciamiento, para que nos dé su versión, pero hasta el momento no nos dan ninguna palabra, no se acercan, no se apersonan. No, es una lástima, ¿no? La postura que varias de las instituciones educativas han tomado frente a una situación preocupante y que se registra una y otra vez. Señores, uno no puede hacer de cuenta como si esto fuera o minimizar las situaciones. Ya hemos visto a qué grado de violencia son capaces de llegar estos escolares y hay que ponerle fin a esta situación. Los padres de familia tienen que articular con toda la institución educativa. Ojalá y hacemos un llamado nuevamente al colegio Abelino Cáceres a que pueda hacer sus descargos y a que pueda dar detalles de qué fue lo que ocurrió y qué medidas correctivas están trabajando para calmar la situación. Gracias a Tiffany por la información a esta hora de la tarde. Bueno, de SUNEDU, las UGELES, ¿no? Lo que se ha dicho parece que no está encontrando ningún tipo de resultado diferente porque se siguen registrando este tipo de situaciones. Tiffany está camino precisamente al puesto de auxilio rápido de este colegio para ver si logra darnos mayor información, si hay alguien que quiera dar sus descargos, darnos detalles de qué fue lo que ocurrió. Entonces vamos a esperar que Tiffany llegue a este punto, pero el llamado, ¿no? a que la directora, un auxiliar, el subdirector de esta institución educativa pueda dar sus descargos, salir al frente, llamar a la calma y sobre todo qué es lo que se está haciendo por esto. Tiffany, regreso contigo. Así es, Claudia. Efectivamente, queremos al menos la versión de las autoridades. Como yo estaba mostrando en imágenes, hemos estado en el lugar exacto donde se ha producido este indignante hecho de violencia, de agresiones entre escolares. Ahora, como te estaba comentando, su versión de ellos y también las medidas que van a tomar ante este suceso porque como nosotros estábamos escuchando, los padres están totalmente indignados. Están aquí en la puerta, incluso como yo estaba mencionando, hay dos efectivos policiales. Hemos tratado de acercarnos a la puerta, conversar con alguien, con algún director, con algún responsable del colegio, pero no tenemos hasta el momento una respuesta. Disculpe, profesor. ¿La directora se encuentra aquí en el colegio? A salir, a salir, con el centro. A salir. Pregúntale. ¿No se encuentra aquí? No, no, no. Hasta cualquier padre que quiera venir aquí a conversar con la directora no está, no se encuentra en ese momento, solamente están los profesores. No nos quieren en realidad recibir o al menos darnos una versión, Claudia. Una lástima, de verdad, porque nada le va a devolver la tranquilidad a un padre de familia que tiene que dejar en un colegio donde al parecer todos se lavan las manos, se cruzan de brazos frente a una situación que no puede, en donde uno no puede ser indiferente. Son menores que pasan la mayor parte del día en las instituciones educativas y no pueden seguir generándose este tipo de situaciones violentas. Tiffany, gracias. Si es que en algún momento el colegio quiere responder, regresaremos contigo para tener mayor información.